Música Somos de nuestro engaño, somos de gastros pasos Somos Roberto Libertario Avento lo tuveño, me gratan los teñados Somos fantasmas de esta educación Somos las monas, las maras de paz Somos la rival, no me casas de edad Podemos nada, no más de puta Contra el corazón, no me abunda Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!